¿Has tenido o tienes la sensación de que nadie te escucha y a lo mejor esto lo has tenido desde tu infancia? ¿Sientes que tus temas de conversación o tu dolor emocional a la gente no le interesa? Y esto no quiere decir que las personas a las que les platicas, tus situaciones dolorosas, tus sueños, tus deseos, no quiere decir que no te aman, claro que te aman, claro que les importas, pero se necesita saber escuchar. Y a veces por la misma ansiedad que todos traemos en la vida diaria, no nos damos ese tiempo de aprender a escuchar. Si deseas ser escuchado o escuchada sin juicios y sin culpa, con paciencia y con amor, mándame un WhatsApp y vamos a tener tú y yo una sesión de escucha activa donde te vas a sentir mucho mejor cuando tú saques y desahogues y compartas con alguien que es neutral, en este caso pues conmigo. Yo no soy perfecta, pero sí te ofrezco esta preparación que he tenido a lo largo de los años para poder escucharte. Te espero tu mensaje, te voy a dejar mis datos aquí en la descripción y también en este video. Me dará muchísimo gusto poder escucharte tus sueños, tus ilusiones, incluso los sueños que tienes cuando duermes o situaciones de vidas pasadas, platícamelo todo, problemas de pareja que estés teniendo, que hayas tenido, algún dolor del pasado. Yo no te voy a juzgar, yo aquí estoy para escucharte como una profesional y como una amiga. Te mando un beso.